Así que vamos a empezar con Soledad Bustos, subsecretaria de Atención Primaria del municipio de Quilmes. Soledad Bustos, ¿se encuentra acá? Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por dejarme participar. Voy a hacer una exposición breve desde mi humilde lugar como trabajadora de la salud pública que se formó y trabaja en los barrios populares del conurbano bonaerense y hoy tengo alguna responsabilidad en la gestión de atención primaria de la Secretaría de Salud del municipio de Quilmes. Bueno, fuimos testigos de las crecientes demandas de interrupciones legales del embarazo, sobre todo y que fueron aumentando durante las peores épocas de la pandemia, durante las peores épocas de contagios de COVID-19 y tuvimos la necesidad de hacer tremendos esfuerzos para poder responder a estas demandas, sabiendo que las mujeres que no pueden acceder corren riesgo de vida o de salud. Hoy la discusión me parece que no es si aborto sí o aborto no. La mujer o la persona gestante que decide abortar lo hace como puede, con las condiciones que puede. Me parece que lo central de esta discusión tiene que ser si queremos un aborto legal o defendemos un aborto clandestino. Entendemos que es un problema de salud pública y que el Estado debe garantizar siempre el derecho a la salud. Como les dije, soy subsecretaria de Atención Primaria del municipio de Quilmes, un municipio conducido por nuestra querida intendenta Mayra Mendoza, quien desde el 10 de diciembre de 2019 tiene la voluntad de garantizar derechos, de estar presente para resolver cada uno de los problemas de los quilmeños y las quilmeñas, con una perspectiva de género y orgullosamente feminista. Desde la Secretaría de Salud, también articulando con otros sectores del municipio y con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, durante este primer año de gestión y aún en plena pandemia, con lo que eso implicó, hemos incrementado el acceso a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Hemos quintuplicado la capacidad instalada para la resolución de interrupciones legales del embarazo con equipos interdisciplinarios, tanto en el primer como en el segundo nivel de atención. Se han acompañado en el periodo de marzo a octubre del año 2020, más de 230 situaciones de interrupción legal del embarazo. Un 75% de estas interrupciones fue durante el primer trimestre, o sea, fue de manera ambulatoria. Y el 90%, más del 90% en realidad, tuvo su alta con el método anticonceptivo elegido de manera informada. También hemos sumado en el distrito la posibilidad de hacer AMEU, la aspiración manual endouterina, tanto en el primer como en el segundo nivel de atención, como alternativa al procedimiento medicamentoso. Y además comenzamos a realizar también en el Hospital Municipal de Solano, vasectomías y ligaduras tubarias. También, bueno, profundizamos la colocación y el acceso a los métodos anticonceptivos y el apoyo a las mujeres y a las personas gestantes que deciden continuar sus embarazos. Porque la sociedad hoy está pidiendo que la maternidad sea deseada o no sea, y defendemos que las niñas tienen que ser niñas no madres. Pero este acceso a la salud integral no puede ser un mero privilegio de municipios o provincias que tengan gobernantes con perspectiva garantista, sino que debe ser un derecho humano que nuestro Estado pueda garantizar de una vez y para siempre. Acceder a una interrupción legal del embarazo en condiciones seguras no puede depender del código postal de la mujer o de la persona gestante. No estamos dirimiendo sobre una cuestión metafísica, sino de un problema de salud de todos y cada uno de los argentinos y argentinas que habitan nuestra patria. Donde se respete lo que cada uno piense individualmente, pero sobre todo prevalezca proteger la salud de las mujeres y de las personas gestantes que deciden interrumpir sus embarazos para que no mueran en el intento. Tenemos que lograr que estas cosas no dependan de la voluntad de un gobierno, sino que sean realmente derechos definitivamente conquistados por el pueblo. Por tal motivo, diputadas y diputados, resulta indispensable que se apruebe el proyecto de regulación de interrupción voluntaria del embarazo que propone el Poder Ejecutivo, que de alguna manera interpreta la lucha colectiva de las mujeres de nuestro pueblo, histórica, y que busca garantizar el derecho al acceso al aborto legal, seguro, gratuito y voluntario. Esta ley, como punto de partida, ya no de un sujeto solo individual, sino de un sujeto colectivo, comprendiendo que lo que no regula el Estado, lo regula el mercado, y poniendo énfasis en una lógica equitativa, con un sistema de salud que responda a los problemas reales de la población que tiene que cuidar. Claro que nada de esto sería posible sin una ciudadanía empoderada de sus derechos, sin una comunidad organizada, participando activamente de la construcción de las políticas públicas informada, solidaria y responsable de su autocuidado, con un rol fundamental de los y las trabajadoras de la salud. Debemos garantizar de manera articulada tanto el acceso a la información confiable a través de la ESI, de la educación sexual integral, el acceso a los métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, y al aborto legal, seguro, gratuito y voluntario para no morir, de manera amorosa y sin juicios individuales. Aprovecho a decirles feliz día a todos y a todas mis colegas, médicos y médicas, que no somos ni jueces, ni dioses, somos personas cuyo mayor servicio es cuidar a nuestra comunidad, a nuestra población a cargo, y garantizar estos derechos y otros. Por supuesto, que deseo que comprendan que fueron elegidos para representar la voluntad del pueblo que los votó, y la gran responsabilidad que tienen que interpretar la demanda de esta marea verde, que va a seguir adelante exigiendo la aprobación de esta ley y de todas aquellas que mejoren la vida de las mujeres y de las disidencias y que hagan de nuestro pueblo un poco más justo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias.